Gracias por ver el video 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 ¿Se acuerdan dos soDonald de la hasta la hora de atacar, hasta la hora de abordar esta composición musical. Bueno, ya el juego que os parece que os ha sugerido esta música ha quedado desviado desde el principio. Pero igual a alguien le ha llevado a un lugar distinto. Ah, voy a la segunda cueva. Parajes naturales. Parajes naturales. Uno ve un poco como el proceso de fabricación de todo lo que tiene. ¿El proceso de fabricación? ¿Te han tenido una pista? No, de hecho, pero... Bueno, en mi caso, digamos que es un proceso de alfarería. Pero los sonidos de ambiente te remontan hacia, digamos, lugares cerrados o cuerdos o lugares oscuros como eran los lugares de antes donde las personas practicaban alfarería. O sea, la silla y el metal como superar, la historia. Yo he relacionado con eso. Al principio es que estaba escuchando así como... Por así decirlo, como una secuencia que la he interpretado como paso. Es decir, como un camión, pero luego sí ha llegado en plan esa... Esa sensación de penetración de una cueva. Está jugando con esos componentes, con la materia cruda, haciendo ver el propio proceso. y haciendo una angustia de la música. Bueno, creo que estamos todos más o menos calzados y nos cumplen todos. Se ha aceptado. Cualquier sensación a la que te llegue la música sería más buena en todo caso. Pero aquí, en vez de ser una escucha cosmática pura, o sea, sin ningún tipo de prejuicio, o sea, sin ningún tipo de prejuicio, o sea, sin ningún tipo de prejuicio, o sea, sin ningún tipo de prejuicio. Entonces, ¿cuál era la manera de hacer estas cosas? Pues... Hacer un catálogo de las posibilidades. Lo primero, no es catimar nada de tiempo, ni de esfuerzo, ni de ganas en escuchar, a quien sepa, sobre la materia de la que se va. Lo primero es sobar el barro. Esos sonidos sonidos sonidos. Es sobar, es... Para él, es tener que la materia esté de acorde con lo que quiera hacer, o sea, sobar. O sea, sobar. Sobar es claro. Es... Es como... Esto es hacer la pella. Es... Esto es hacer la pella. Eso es que ya hemos amasado el suelo, el sonido que ya tenemos súper claro. Es darle la primera forma. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cuánto quiero de batería para trabajar? ¿No? Se lo puso, se lo pongo, voy a hacer una pesada. Pequitita, pero voy a hacer una pesa grande, o muy grande. Eso digo que tengo colaboración para hacerla grandísima, o la voy a hacer yo solo con mis dos manos. Es importante. Hacer la pella. ¿Está haciendo la pella? Está haciendo la pella. Creo que queda clara la referencia al sonido, ¿no? Poner la pella... Poner la pella sobre el control. La máquina queda volviendo. Algo de todas formas. Eso me parece algo trivial. Es como es... Enviarme un archivo. Pues aquí suena. ¡Pam! Porque para mí como un músico tiene mucho más valor, a lo mejor sobar la pella porque... Hay que ver una percusión. ¡Pam! Si no lo tengo y te decido, la voy a hacer. El sonido está preparado y lo quiero. Y va a ser esta cantidad de sonido. Hay que quitarlo con fuerza. Para que se pegue. El metálico está de trabajo. Por ejemplo, la pella. ¿Pam? 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 Ya que tenemos la pella. Ya que tenemos el sonido con el que queremos trabajar o la manera de trabajar, hay que centrarlo. No vale ponerse de cualquier manera ya trabajada. Como no esté en su sitio, no tengamos idea clara lo que queremos hacer. Se nos va a ir. Eso está girando. Se nos está bien en el centro. Se nos va a destrozar, se va a salir. ¿Verdad? No fue otra forma. Todo eso, conforme iba hablando con él y Navarro, me estaba dando la composición musical. Me estaba dando la partitura de la música que nos iba a hacer. Esa es la estalla trabajando en el torno del artesano. El torno del artesano es un tabuleo que se sienta con el pie que va andándole a un torno que va girando. Donde al revés puesto la pella, se puede girar y mover. Se está constantemente llevando un compás para que vaya la misma cortina. No podéis ir a pisar después. Se ha marcado un pulso. Ya está marcando a qué tempo va a ir la composición. Si fuéramos un compositor clásico ya tendríamos la clave, el rango, qué tipo de sonidos veremos y el tempo. 3x4 o 4x4 o si va andante o si va presto. Tendríamos muchos datos para componer. Se nos está dando la pesante. Se nos está dando la propia materia que queremos trabajar. Simplemente escuchándola a ellos. Mojar las manos en el agua para que no se nos seque el sonido, que no se nos seque la materia. Hay que a veces que enriquecerla con algún otro producto que nos permita poderla manipular. En este caso es el agua, el sonido del agua. Se meten las manos en una palda para poder seguir trabajando con ella. La tecnología es el entorno eléctrico, que se esquiva en un continuo fijo. No puedes trabajar sin decidir con él. Es un salto tecnológico. Hay que quererlo o no hacer. A la hora de trabajar una composición musical. ¿Qué quiero? El sonido que me viene de la naturaleza, que alguien puede interpretarme. O utilizar tecnologías que me permitan llegar a otros lugares pero que me pierdan la espontabilidad de que se me rompa por el camino. Son dudas, respuestas o preguntas que uno se hace y que yo me dice en este caso que lo supo hacer casi siempre. Pero creo que os pueden ayudar a ir pensando en una forma de componer o de encontrar qué hace por la materia sonora y cómo trabajar. Son dudas, respuestas o tratando de que conozco. Sin embargo, 우리 y como amigos. Son dudas. 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 La caña es una chapa metánica con la que alisa la superficie. Básicamente es como una chapa que le permite, cuando está dando vueltas, ir alisando una superficie. Una cosa tosca que permite conseguir una cosa alisa. Y luego, posteriormente y desconectualizado, desde donde ha surgido ese sonido, nos puede llevar a mundos imaginarios muy distintos. Una cosa es el trabajo documental para conocer qué pasa. Y otra, las referencias psicológicas a las que nos puede llevar, es un capítulo sonoro. Sobre todo cuando él entra y se ha puesto con otros. Al estudiarlo, ya está, usando las manos otra vez. Pero sin embargo, el que queda con testos no se va a hacer. Ahora, con Burribex, lo que hace es dibujar también. Una vez que se tire la pieza, raspa la pena. No quiero interferir bien. Hace una rueda. Y ahora, cuando se tire la pieza, se ve su un sonido. Es muy buja y el sonido que se me siente. Para mí eso era como un pequeño ritmo que hizo a la parte de una partícula tradicional donde después del bajo continuo que teníamos, mientras aquí en la terrola aparecen las quincegadas, esas notas tan graciosas, esas carrapatas, esas corcheas, esas figuras que van a funcionar en el bajo continuo, el do, el sol, el do, el paso, el do, que va a ir, después hay melodía, todos los armónicos que salen por arriba, pero desde el punto de vista de la batería veníamos a salir de arriba, ahí. Este es el raspado, ¿ves? Por supuesto, yo aquí he trabajado con los originales, pero después tenía toda la batería de posibilidades de ser el intérprete. En este caso me interesó más mantener al intérprete original, que lo hacía no por el gusto sonoro, sino por la necesidad mecánica de hacer los resultados, como la alcilla, o sea, sin ser consciente que él estaba haciendo una música en el momento en que nosotros determinamos que esto es música. que lo hacía mucho de él, cada artesano, lo hacía más bien, más bien, más bien, más claro, más corto. Encender el ojo, un gesto tan banal para él, como puede ser, lo que es el que encerro, es el que se encienda que incluso casi le da, que no forma parte del proceso, para un músico de lo que es aquí, ahí hay un punto importante, ayer hay un acta de sonora para cambiar del modo A al otro B, pues para hacer un puente, ¿no? O sea, la empresa ya está, un gran punto, el suficiente de horno, pues ahora vamos a poder proceder, así que estamos haciendo un paso fundamental, y pues realmente, ¿dónde voy a poner ese? ¿He encendido ese? Pues allá hay alguna sección áurea que se dice, un poquito más allá de la mitad, de la obra. La televisión que se va a ir por ahí seguro, porque me lo piden, me lo están diciendo todo, acabando el material y la calidad de su unido en ese momento. Comprobar que la pieza está bien posible, está comprobando, ¿no? ¿Cómo? Con el sonido, que es el símbolo de la parte del bote, sacando la pieza, se espera... ... 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 Puedes aprender a grabarlos y a reproducirlos, o sea, a encontrar una piedra en el camino y darle la forma que ella te está diciendo o puedes construirlo, saber qué es lo que quieres y, por adición, ir sumándome los armónicos o el tipo de sonoridades que tú quieres y construir tu obra, o sea, hay varias formas de llegar a un objeto o su situación, quitándome lo que le soa y por ahí la adición sumándome lo que crees, lo que crees, los armónicos, los sonidos, lo que crees. Pero gracias a las nuevas tecnologías, a este nuevo instrumento, también podemos transformar el sonido. Puede ser con el teclado que me comentaba, que puedes generar un sonido, pero con las apps y los puy que tenemos podemos ubicarlo en el espacio, por ejemplo, un golpe, este golpe, podemos darle una reverberación que nos diga que ese sonido está en el tarmac, o está en la pirámide, en la pirámide, en la sala de los ejércitos, o está en la iglesia de San Miguel que tiene una capacidad, o está en la sauna, porque ya tenemos apps que nos permiten reproducir las condiciones de escucha en nuestros lugares. O nosotros podemos ajustar los parámetros a ese tipo de escucha, o crear nuestra propiedad, o descargarnos la herramienta que nos permite hacerlo, o que el proceso de compositor sea generar ese tipo de algoritmos también. El compositor se convierte también en un programador que hace su propio instrumento, que le permite trabajar el sonido como hay que desarrollar el sonido. En un principio, pues está bien, ya que tenemos los sonidos matéricos, digamos, poderlos transformar con esas herramientas. Otra herramienta muy simple que reduccionó el mundo de la música, pues José la primera vez que grabó una nota de piano, en un reo, en una cinta, en la ejercicio como he hecho muchas veces en la miniatura artística, pues el mes de hecho de grabarla ya era chulo, o sea, puedo reproducir un enzo, un sol del piano, sin piano. Está bien, eh? Está bien. Atentos con el organismo. Pero ahí sí, por casualidad, porque no se salía, o intencionadamente, porque más me temo, y coges esa cinta que al grabar os ha sonado, pein, vale? Es en un casete, una cinta de casetes, pein, y va otra bobina también. Cortas aquí, cortas aquí, y aquí tenemos un sol del piano. Esta cinta que he hecho aquí, la puedo llevar, hasta que una preciosa herramienta no se podía hacer eso, ¿verdad? Vamos a escucharlo otra vez, ¿vale? La coge y la pone. Pero, eso es lo de la vuelta que voy a poner, esta es la parte de arriba y coge la parte de abajo. Me apuesto la parte de abajo aquí y la de aquí. Y al darle, por sorpresa, suena un piano que está sonando aquí, una cosa aquí arriba. Hemos dado la vuelta al sonido, ¿no? Es un piano, ¿sí? Lo he escuchado al revés. Pues esa equivocación, ese juego, esa posibilidad de dar la vuelta al ese sonido, pues genera otra estética. Es porque no podemos trabajar los sonidos, ese que hemos encontrado aquí. O que está dentro de aquí. O que está perfectamente alinado. O que no podemos jugar con ellos con la tecnología y sacarles sus propiedades mucho más, igual con ellos. Entonces transformándose estadísticamente y ya trascender del origen del sonido y irnos al universo de las sensaciones y de las vibraciones. Dejándonos llevar por especulaciones formales. ¿Qué pasa si a todos los ruidos les doy la vuelta? ¿Qué pasa si me echo del principio de uno con el final del otro? ¿Qué pasa si te vas encontrando cosas? Y dices, bueno, este me gusta, este no. Y después esos colores, esa paleta, esta que tiene los instrumentos, decides como compositor, ¿cuánto, cómo, dónde, de qué manera quieres que aparezcan? A sonar. Junto con qué ordenan si les prometemos. O sea, compones, componer es poner las cosas en su lugar, en cualquier elemento. Entonces ya no es el documental de cómo se llega a una magnífica flauta diseñada con la piluja, la que puedes tocar. O sea, el objetivo no es la flauta, ¿no? Ya es otro. Ya esto es, ya olvidamos lo aprendido y ya vamos a descubrir cómo os pensamos. Vamos a formar la expresión sonora, ¿no? Damos un paso cuantitativo a la hora de trabajar la materia sonora con la misma intensidad y la misma sabiduría, si me permite el señor Maestro Adrián, con la que un artesano se aproxima a un apellador. Acercas al sonido, puedes apellar y barro, sí o sabiendo qué es lo que quieres hacer. Lo tienes claro, lo tienes artesanía, lo haces rápidamente y no se te rompe. Llega un momento porque te gusta hacer otras formas, que sea la propia presión, el frío, no sé, todas las cosas que se alejan de la mecánica de hacer una vasija para ser utilizada como recipiente a ser un artilugio decorativo o una obra de arte, ¿no? Con el sonido podemos hacer eso desde el principio, alejarnos de lo que nos induce, qué sonido nos lleva al aroma de esta planta, ¿no? Una experiencia, una experiencia, no sé, que iba caminando y el proceso iba leyendo no sé qué libro y me interesó, ¿no?, para esta obra, que hace que estas, estas sensaciones nos permitan… recordar que vivimos un sitio, ¿qué tiene que ver eso con la música? ¿Qué tiene que ver la arcilla con la obra de música que hemos escuchado aquí al final? ¿Una mera excusa o es la razón de ser de esa música? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Pasarlo bien o por qué componemos, por qué hacemos arte? No lo sé, ¿no? El tema es que, trascendiendo lo evidente, llegamos a otros lugares comunes o no, que al menos a mí, hace sentirme mágico, ¿no? ¿Entendido? Caracol. Caracol. No me quedaron. No mis gracias". Entonces es una experiencia alrededor del momento en el que nos encuentre un agrobativo o algo visual, o algo sonoro puede dispararnos la imaginación hasta límites ni sospechados donde nuestra tecnología nos permita recrearla o aquí viene un poquito todo esto pues que de alguna manera yo que no soy alfarero el hacer mi primera competa que veis pues se le va a sonar yo no la deseché porque en mi imaginario aquí estaba algo muy importante de la música por ejemplo los silencios el silencio la no música es decir, esto es un error esto es fallido el alfarero que dijo eso no va a sonar pero que yo no se hace como el patrón venga, trae la patrón shhh, también cuando va a ver yo creo que esto viene de manera celestial y no mi silencio le docea de negra pero a donde vas déjamelo, no yo quiero mi silencio pero no te entiendes dejar que cada cosa huela en un sitio distinto no es que todo el último si yo odié para lo mismo todo el tiempo no es una cacofonía si al final es una cacofonía o un caco o lo que me he iniciado no sé qué sería esta es la palabra para que usted tiene demasiados olores entonces hay que incitar ese error entre comillas para que se deshieste es que este va a muy bien para mis actitudes este olor no, por ejemplo de lo que hemos hablado es que si yo este me voy a tener comentado con todo no me voy a preguntar la interés de actitud no me voy a preguntar guau me salen unas oligas emocionantes esto voy a poder separar un artículo con este silencio o puedes coger el otro y decir este este lo voy a utilizar para cuando ahora con el roa y a veces hay hierbas o terrores tan bien fallidos como un estado bien fanfeta que dices que te voy a enrollar a un sitio por otro error nada acabo de inventar la policía si quieres hacerlo y ya se la doble completa yo he llegado a tocar estos instrumentos en vivo con esta obra como intérprete para el que requiere si te limita entonces por esto puedes hacer varias melodías a la vez o llegas a construir un tontero que te lo que sea y que te lo que sea que te lo que sea a la vez o te lo que sea o que te lo que sea o ¡Ahhh! 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 Muchas gracias. Bueno, con eso es lo que quiero. Una pregunta que quería... ¿Qué es el nombre de la composición? Artesonías en el alfado. Artesonías en el alfado. Número uno. Bueno, como estamos en el sistema de tiempos, porque hay algunos que son de traspases que tienen que entrar... ¡Habla bien! ¡Hola! ¿Cómo están? Solo volver a... Bueno, primero, agradecerte de nuevo, tu disponibilidad a todos vosotros por estar. Insistir que las aulas no son cerradas, que esto no es un evento extraño que se haya podido venir. Los horarios de sus talleres son hoy de 11 a 2. El miércoles que viene estarán Cristina y Marcos también de 11 a 2. Y durante unas semanas trabajaremos el solido. Yo creo que hoy ha sido fantástico porque... Es verdad que cuando nos adentramos dentro del mundo del solido ocidente y venimos a hacer de lo que es visual, el proceso del que ha hablado nos recuerda muchas formas de construir desde el campo de las bellas artes. Y nos parece a lo mejor curioso la sencillez con la que nos podemos acercar a él. El día 19 de julio ya trabajaremos esas metodologías diferentes que pueden ser distintas de cada uno de vosotros y en cada proyecto. Y, insisto, el día 2, junto con la orquesta COSO, lo llevaremos a permanencia, ¿vale? Tenemos que encerrar porque ya me lo han dicho de varios alumnos que tienen clase luego de la tarde, si no, nos da tiempo a comer. Por eso un poco el corte porque ahora estábamos... Lo sentimos ya. Bueno, nos vamos. ¿Alguna pregunta o algo que tenéis que aclarar? Insisto que los jueves también, de 11 a 12, durante un par de semanas lo trabajaremos en clase. O sea, que si alguien es de fuera y quiere entrar a la cancha real, sea bienvenido. Nada, agradecer por vuestra atención y os espero en la próxima Acuoso, Pasternia, Concierto o Reunión para disfrutar de los sonidos de la naturaleza y de la etnología para saber más de un lado y alquilistado también. Gracias. Aplausos.